El incendio en un edificio localizado en el centro de Monterrey causó la movilización de los cuerpos de bomberos y protección civil. El siniestro fue reportado alrededor de las 13.40 horas en el número 938 de la calle Serafín Peña, entre Hidalgo y Ocampo, donde se localiza un inmueble de cuatro pisos de la empresa Panel Rey. Para las 15 horas el incendio ya había sido controlado por los bomberos, aunque estos continuaban trabajando en el interior para remover los escombros y con esto evitar que se reiniciaran las llamas. Las columnas de humo que salían del cuarto nivel del edificio alcanzaron a ser vistas desde varios kilómetros a la redonda. De acuerdo con las autoridades, el fuego consumió el techo que estaba recubierto de madera, además del cartón y la madera que estaban almacenados en una bodega. Para médicos de la Cruz Verde de Monterrey, atendieron a dos trabajadores con síntomas de intoxicación y a otro que sufrió una quemadura de primer grado, que se causó al agarrar un extintor que estaba caliente. Los empleados solo fueron atendidos en el lugar y no requirieron ser trasladados a algún hospital. Al sitio también acudieron corporaciones de San Pedro, Santa Caterina y Guadalupe para brindar apoyo, así como agentes de la policía ministerial que llegaron para investigar las causas del incendio. Grupo Reforma